Más de cinco horas duró la reunión entre los delegados del Gobierno Nacional y el Gremio de los Ganaderos del municipio de Arauca, quienes permanecen en la vía en el sector de la Ye, en Matapalito, la capital araucana, exigiendo algunas modificaciones de la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Uno de los puntos más importantes que hemos acordado es que el Gobierno Nacional asumirá el 100% de la vacunación, es decir, que dará un subsidio del 100% para la vacunación a todos los ganaderos de Arauca. Igualmente, en un esquema de financiamiento, el Ministerio de Agricultura mirará entonces para los deudores que tienen cartera morosa con el Banco Agrario, la ampliación por tres meses más de la condonación o del pago de esos intereses. Asimismo, una línea de sostenimiento bovino para el departamento de Arauca, en la cual se tienen dos años y un año de gracia, con una tasa del DTF y con un FAC prioritario para los ganaderos, que eso pues obviamente facilitará inversiones, porque esa línea de crédito es para libre inversión, puede ser capital de trabajo, entonces se puede trabajar en ese momento. El Gobierno Nacional se comprometió a una línea de maquinarias para el departamento de Arauca. Hay una línea de maquinaria especial también para la región, para el departamento de Arauca, en la cual tenemos un periodo de gracia de dos años y tenemos unas condiciones específicas de DTF más uno para los pequeños productores, igual que la línea de frigoríficos que ya está acordada y que tiene un periodo de 15 años con cuatro periodos de gracia, cuatro años de gracia. El Gobernador de Arauca se comprometió a presentar un proyecto al OCAD para la compra de unos vehículos termo-kin. Igualmente hemos acordado un tema de trabajar con el INVIMA en asistencia técnica permanente, el señor Gobernador se compromete con presentar un proyecto para compra de los termo-kin que se requieren por un valor de hasta 2 mil millones de pesos, que será pues obviamente presentado en la próxima sesión del OCAD departamental y en la cual el Ministerio de Agricultura colaborará para que ese proyecto se gestione positivamente y se lleva a cabo también ese proyecto. La Cancillería de Colombia estudiará la posibilidad de la Declaratoria de la Emergencia Económica y Social en el departamento de Arauca. El representante de Cancillería se ha comprometido a adelantar una gestión con la misma Cancillería, con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, para que se estudie la posibilidad y el Ministerio del Interior de declaración de una zona de emergencia económica y social en Arauca, teniendo en cuenta la crisis y las condiciones que afronta este momento el departamento. El Gobierno Nacional no negociará la ampliación de la zona de contención hasta Atocorosal, en Casanare. Creemos que hemos surtido un gran, digamos, llevado a acuerdo en muchos de los puntos. He consultado con el señor Ministro el tema de ampliar la zona de contención a Atocorosal, para lo cual la respuesta es que ese punto no es negociable. En eso el Gobierno Central y el Ministerio de Agricultura no pueden acceder. A esta hora continúa la reunión entre el Gobierno Nacional y los ganaderos del municipio de Arauca, en el sector de la Y de Matapalito, del municipio capital.